Seguimos en el auditorio de Infobae y ahora recibimos a Juan Carrá, él es periodista y narrador. Sus últimos libros son Agazapado, Esma, también junto a Iñaki Cheverría, es periodista y escritor. Publicó además las novelas No Permitas Que Mi Sangre Se Derrame, Lloran Mientras Mueren, Lima Un Sábado Más, Criminis Causa y Ojos al Ras. Y además es docente de la carrera de Periodismo en TEA y de la carrera de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Juan Carrá, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por estar hoy en el auditorio Infobae en la Feria del Libro. Y vamos a empezar por tu última novela, Agazapado. Construís la historia y el relato de un represor que vive el proceso judicial de juzgamiento. ¿Por qué elegiste este contexto? En principio, yo tengo una parte de mi obra muy abocada a la dictadura. O sea, recién decía Sesma, que es una novela gráfica, es una crónica en viñetas. Después, Ojos al Ras, que aborda desde los cuentos la relación entre civiles y dictadura. Y en Agazapado lo que me interesaba era trabajar la figura de un represor en decadencia. O sea, esa novela está escrita durante el macrismo, esa primera parte del macrismo, cuando hubo una serie de políticas concretas que intentaron atentar contra las políticas de memoria, particularmente el 2x1 para represores. Y a partir de ahí me parecía interesante trabajar la idea de, desde la ficción, abordar desde la ficción y no desde el periodismo, un cuerpo en decadencia, o sea, un represor a esta altura de la vida, encerrado en un departamento y con una especie de situación de control con su sirvienta, que es una chica de los sectores populares, que poco tiene que ver con la militancia de derechos humanos y que encuentra en ese hombre una posibilidad de salvataje de una vida bastante miserable y violenta. La intención era también construir un personaje muy siniestro, pero que a la vez fuera el que transmite algo de empatía con el lector. Y en esa situación de crisis que puede generar en el lector, proponer una grieta de lectura política. Es decir, bueno, ¿qué me pasa a mí que empatizo con un tipo que tiene este pasado? Eso fue un poco el disparador con el que me senté a escribir. Y en realidad, en esa época, un poco antes, yo me sentaba a escribir en un café en Caballito y todas las tardes entraba un hombre viejo, muy deteriorado, que maltrataba muchísimo a los mozos. Tenía como una situación muy violenta con los mozos y me llamaba mucho la atención verlo. Dije, acá hay un personaje, acá hay que construir un personaje. Entonces tomaba muchos apuntes con este hombre. Y un día, una noche, entra con una chica. Una chica de unos 30 años, se sientan. Y claramente era una persona que lo cuidaba o que hacía las tareas domésticas en su casa. No llegué a entender bien qué. Pero sí que estaba de salida de ese trabajo porque él la maltrataba. Y ella le decía, usted no me puede decir que soy una hija de puta todo el tiempo. Entonces él le decía, yo no te maltrato, la puta que te parió. Le decía, no. Entonces había algo ahí que claramente en esa relación me interesaba y aparecieron mis dos personajes. Así surge la idea de construir agazapados. ¿Y por qué narrar sobre eso? Porque me parece que hoy por hoy seguir narrando la dictadura solamente desde lo que sucedió en relación con el aparato represivo del Estado, ya es de modé. Me parece que hay mucho escrito al respecto. Incluso yo ya me cansé de escribir sobre lo mismo. Y me parece que es importante que la literatura ponga el dedo en otro lugar, ¿no? En un lugar donde duele más, que es la continuidad del proceso judicial y la actualidad de esos sujetos que son tipos de carne y hueso, no son monstruos, son vecinos que tenemos todos y todas. Y que, bueno, la literatura tiene mucho para contar todavía en ese lugar. ¿Cómo dialoga, digamos, esto que vos contás en tus últimas novelas y en tus últimos libros con la actualidad? ¿Cuánto hay de actual en eso? En principio la literatura con la actualidad no tiene por qué dialogar demasiado. Me parece que en realidad si hay algo que tiene que hacer la literatura es tratar de generar un extrañamiento de la realidad, de lo real, de lo actual, y no proponerse como un espacio de construcción de noticias, sino que es un espacio de reflexión que puede ir un poco más a fondo. Para eso está el periodismo y, en todo caso, el lenguaje es como la crónica, como para poder abordar temas que, bueno, me parece que son más interesantes, incluso porque tienen una pretensión de verdad que la literatura no. Pero sí es cierto que en algún punto uno está interpelando al lector para que piense la historia argentina y la actualidad. Pero yo no sé si dialoga con la actualidad en términos noticiosos. Digo, sí es cierto que los juicios avanzan, sí es cierto que hay una cantidad de represores que están en las condiciones de este hombre, pero la novela trata de ir un poco a otro lugar. Es una novela de encierro, no es una novela que pretenda tener una lectura, insisto, noticiosa sobre los juicios. Para eso está ESMA, esa novela gráfica sí propone un abordaje periodístico sobre qué fue la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Ahí sí hay una pretensión de verdad, hay una búsqueda concreta de incluso escolarizar, si se puede decir, cómo funcionaba el aparato represivo en ese centro clandestino de detención que estaba a la luz de todo acá en plena avenida Libertador. Fuiste a la ESMA, lo visitaste. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste al lugar? En principio, lo primero que me pasó cuando fui, a ver, cuando fui, yo ya había leído, no te puedo decir cuánto, pero había leído muchísimo respecto a qué había sucedido en ese edificio. Y lo primero que me causó es mucho impacto de cómo todo eso había ocurrido en tan poco espacio. Uno como que construía esos espacios un poco más amplios, sobre todo en el sector de capucha, capuchita. Y lo que sentís es opresión, y también la tristeza de hasta dónde puede llegar la miseria de la humanidad. Porque en realidad ahí queda expuesto toda la sociedad, no solo los represores. Es un lugar que tuve que ir muchísimas veces por trabajo, no una. Y es un lugar en el que siempre salgo mal. No hay chance de pasar por ahí, incluso hasta he ido a oficinas que funcionan ahí, y salgo de reuniones de trabajo en esas oficinas y salgo destruido. Pero sin embargo creo que es un espacio fundamental para conocer, para poder trabajar, sobre todo para las nuevas generaciones, desde el in situ una relación con la historia. ¿Cómo es meterte en el personaje de un represor? ¿Cómo es construir ese personaje? Esa voz. Y un calvario en algún punto. Fueron dos años de trabajo que la pasé muy mal. Sobre todo porque lo que había que construir ahí era un personaje que se autonomizara mucho de mí, y que en esa voz no estuviera un pedido de perdón mío de construir esa voz. O sea que yo tuve que romper el miedo de que el lector no creyera que yo pienso lo que piensa mi personaje, que es algo que cuando el pacto ficción no se construye es peligrosísimo. Que el lector acceda a un libro de ficción pensando que lo que está ahí adentro es lo que piensa el autor, hay una ruptura de impacto ahí que expone al autor a un lugar que no... a ideas, a formas que uno por ahí no tiene. Eso era lo más arriesgado, pero inconscientemente también uno se autoprotege todo el tiempo, entonces está todo el tiempo como justificándose en la narración. Ahí es fundamental la lectura externa, cuando uno somete el texto a lecturas que te marquen que estás como tomando demasiado partido en algo que se tiene que autonomizar. Sobre todo porque el texto tiene partes en primera persona desde el punto de vista del represor, y partes en tercera, que si bien están pegadas al represor, yo ahí es donde opinaba demasiado, como justificándome, y eso me costó muchísimo trabajarlo. Fueron dos años de laburo en el que me costaba dormir, que soñaba mucho con el personaje, que no la pasé nada bien y que incluso yo creo que la novela necesitaba un poco más de laburo, pero la tuve que soltar porque era imposible. ¿La ficción es política? Sí, todo es política. Sí, la ficción, claro, la literatura es política. Y cuando uno se planta en un lugar diciendo que la literatura no es política, está también sosteniendo una lectura política de la literatura y de la ficción. Después, en todo caso, está la discusión de cuánto la ficción puede... cuándo la ficción es una buena ficción que construye una lectura política de algo o cuándo se convierte en un panfleto, que es otro género discursivo. Ahí hay una delgada línea que hace que la literatura pueda naufragar. La literatura, ante todo, es lenguaje. Después también... Bueno, después no. También te tiene que contar una buena historia, o por lo menos la literatura que a mí me interesa te tiene que contar una buena historia. Y después está, en el marco de la construcción de esa historia, cómo vos lográs que el texto opine. Y no solo a partir del relato en sí, sino también de las formas. Cómo la estructura del relato puede proponer algo, el tono, la puntuación, determinadas formas de uso del lenguaje, el registro. Cómo hacer jugar determinadas palabras que supuestamente no pertenecen a la literatura, o sea, el lenguaje popular, cómo hacer que el lenguaje popular sea literatura, también es una forma de construir política. Digo, de poner la periferia en el centro y a partir de ahí, legitimar una forma de uso del lenguaje, el argot popular, no sé. Por ahí en estas novelas, en estos textos que estamos hablando no tanto, pero en otras novelas mías, trato de trabajar mucho con el lenguaje popular. Y ahí hay todo una... Es una forma de construir una opinión política también, de que ese lenguaje es cultura y que ese lenguaje tiene que estar también en el centro de la lógica literaria. Mientras escribías Policiales, tus otras novelas, ¿tuviste miedo también de la corrección política? No, no. La corrección política no me interesa nada en la literatura. Me parece que si la literatura abona en la corrección política, la literatura naufraga claramente, la literatura tiene que ser disruptiva siempre y en todo caso proponer desde esos elementos disruptivos, vuelvo a decir, desde el lenguaje o desde la trama, la posibilidad de pensar, de construir pensamiento crítico. Digo, a mí me parece que la corrección política por momentos lo único que hace es cristalizar determinados enfoques y por lo tanto se vuelve reaccionaria. No, miedo a eso no. En todo caso tuve miedo después que pasaba con las lecturas de la incorrección política, pero cuando me siento a escribir no pienso en eso. ¿Y alguna vez te pasó algo? No, no. No, algunas puteadas he recibido, pero sí, pero tranqui. Bueno, ¿y cómo empezaste en el camino de la narración de Policiales? ¿Cuál fue el policial quizás que leíste que más te impactó y que dijiste, quiero hacer esto? No, empecé a escribir policiales en ficción a partir del periodismo. Yo era jefe de policiales de un diario en Mar del Plata durante mucho tiempo y ahí había como un caudal de historias que constantemente estaban adentro mío y que necesitaba sacarlas de alguna forma porque no estaban buenas, digamos, que no estaba bueno convivir con ese mundo, ese universo, todos los días, muchas horas de noche, o sea, un momento de la vida un poco intenso el de las redacciones. Y bueno, la ficción apareció como un canal de expresión como para liberar algunas tensiones, sobre todo a partir de un asesinato de un chico de 16 años mata a otro chico de 16 años en Mar del Plata en el marco de un robo. Y el tratamiento mediático que se le da al tema fue de un linchamiento muy fuerte a la idea de la minoridad, bueno, todo en el marco de un discurso muy reaccionario que a mí no me terminaba de gustar, o sea, no me terminaba, no, no me gustaba en absoluto. Entonces, a partir de esa historia construí una novela que es la primera, Criminis Causa, insisto, no como una pretensión de que fuese un texto a publicar ni nada por el estilo, simplemente como algo para sacarme de encima lo que me estaba pasando a mí, que era una incomodidad muy grande con mi rol de jefe de policiales trabajando ese tema en un diario que pretendía linchar a un pibe, ¿no? Así que medio que ahí tuve que negociar con mi subjetividad otro canal de expresión para poder sostener la cabeza cuerda. Y aparece la ficción como posibilidad. Ese libro se termina publicando casi fortuitamente y a partir de que ese libro se publica me proponen escribir otro libro más que para una colección de policiales que salía en la editorial Vestales y ahí escribo Lima, que es una novela en la que yo necesitaba ver si podía ser un escritor en algún punto, ¿no? Entonces despojarme del periodista e ir a narrar una historia plenamente ficcional y tensando al máximo la posibilidad de construcción de un lenguaje, esto es lo que decía hoy, un lenguaje popular. Y es una novela que es muy border desde el punto de vista de la violencia, del sexo. Y bueno, fue la novela que me posicionó como autor en su momento y que me permitió y me abrió un camino hacia la ficción. Y que en ese momento dije, ah, mirá, soy escritor también. Que hasta ahí era como un juego, un pasatiempo, un hobby. Y a partir de ahí se convirtió en hoy mi profesión más, no sé si principal, pero la que más me gusta. Jorge Fernández Díaz hace unos días pasaba por el auditorio de Infobae, acá, en la Feria del Libro, y decía que la novela policial en estos tiempos había devenido en novela política. ¿Vos qué opinás? Bueno, sí, no es un postulado de Jorge Fernández Díaz. En realidad es una lectura que el género negro en sí es la novela social del siglo XX. Y los que escribimos género negro lo escribimos por eso. Porque en realidad tenemos algo que contar en términos políticos y el vehículo es la ficción. Y la ficción política hoy tiene un anclaje en un género como es el género negro, que es un género muy elástico. Que ya no existe como... Que no es lo mismo hablar de policial y género negro. O sea, ahí se mezclan muchas cuestiones. Yo creo que el policial es un género reaccionario en algún punto. El policial de enigma, donde todo sucede en las grandes mansiones y que en realidad hay un detective que lo que viene a hacer es restablecer el status quo y que lo que viene a proponer es que el crimen es una anomalía de la sociedad. En realidad la novela negra es lo que viene a leerse como una novela del siglo XX, como una novela social del siglo XX. Viene a proponer todo lo contrario. Como al crimen parte de la estructura básica del capitalismo y al detective como en todo caso la última reserva moral de ese espacio. Incluso en la Argentina la novela detectivesca no tiene tanto anclaje. Hay algunos autores muy importantes como Sasturain o algunos otros más también. Recién estuvo Claudia acá sentada y que tiene también algunas novelas que tienen detectives. o personas que hacen las veces de, ¿no? Pero en algún punto lo que a mí me interesa del género negro no es la detectivesca, sino esas novelas como más sociales que colocan la periferia en el centro, lo que llamamos más novela criminal y no policial. Sino que a partir del crimen y de las razones sociales de esos crímenes o de esas relaciones de poder que se establecen y permiten que los crímenes existan, construir una posible crítica al sistema. ¿Tenés un criminal favorito? ¿En la vida real? Un personaje. Un personaje que te apasione, seguirlo, que te haya gustado y que te acabe. Yo soy de Mar del Plata y tuve la suerte de conocer a Pepita la Pistolera, a Margarita de Itulio. Es un personaje que se hizo muy conocido en los 90 a través del caso Cabezas, porque la culparon a ella de haber ordenado el asesinato a través de la banda de los Pepitos, que en realidad era un montaje mediático. Yo tuve la oportunidad de conocerla, de estar con ella, de entrevistarla en varias oportunidades. Y no sé si es mi criminal favorito, me parece raro pensar en un criminal favorito, pero sí es una persona que me generaba mucha empatía y que en todo caso me parecía una mina muy interesante, con una vida muy interesante, con un pasado delictivo, pero también social y popular en Mar del Plata, que la ponía en una zona gris constante, y que después es una persona encantadora.